Sí, a veces me río. Pero no tan a menudo. ¿Tú eres feliz? ¿Feliz? Sí, igual que cualquier hombre. No me río todo el día si a eso te refieres. Eres algo sensible. No, no soy sensible. Solo que me parece una pregunta tonta que si soy feliz, ¿tú eres feliz? Oh, siempre estoy feliz. Si no estoy aburrida. La mujer rubia, ¿es tu esposa? ¿Qué quieres saber? Nada. ¿Qué quisieras de la vida? Cielos, ¿de dónde sacas esas preguntas? No lo sé, tal vez ganar dinero, tener una casa, muchos caballos. Tú no eres el culpo. ¿Y cómo lo sabes? No lo eres, es todo. Sé lo que quiero. Quiero dinero, una casa y muchos caballos. Y hablando de ese tema, ¿qué quieres tú de la vida? Servicio al culpo. ¿Qué? Eso es lo que quiero. Quiero viajar, conocer otros lugares que me sirvan todo, divertirme para siempre. Esa es mi idea del cielo. Necesito un acompañante. ¿Y tu novio? Y dime, ¿por qué estás con él? Porque es buen mozo. Y es encantador. Y está bien, por ahora. Sí, lo sé, no lo digas, soy inmoral. He tratado de ser buena, es aburrido. ¿Qué forma de hablar? Ninguna mujer te ha hablado así. ¿Qué? Ninguna. No tengo tiempo de ser apropiada. Quiero vivir. Soy mujer, me gustan los hombres. Si significa que no soy una dama, bueno, pues no lo soy. Pero soy honesta. Eres diferente. De eso no tengo duda. Pero también... eres una dama. share. Música 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 Gracias por ver el video.